En Iram, elaboramos y certificamos normas que te cuidan a vos y a tu familia. Los padres sabemos que no es tarea fácil cuidar a nuestros hijos. Es bueno saber que están seguros, aunque no estemos con ellos todo el tiempo. Cuidar a los chicos es cuidar el futuro. Para que vos no te preocupes, nos ocupamos nosotros. Iram. Somos confianza. La confianza de trabajar con el líder.